hola buenos días a todas y a todos de nuevo vamos para allá bueno el otro día comentaba un amigo ahí en el foro de info jardín tenía una duda de un cerezo que no sabía si se le había muerto se le estaba secando tal entonces bueno pues aquí la misma línea siempre intentando ayudar a los compañeros y las compañeras como digo siempre consejos para gente que empieza y que tienen estas pequeñas dudas y que yo lo malo de llevar muchos años a veces en una cosa es que uno a veces sin querer da por hecho que los demás saben lo mismo que uno y ya me disculparéis por esta torpeza que tengo yo intento ir a poco a poco y ayudar a todo el mundo estos son dos ramas de leyland y vale está como podréis observar pues ya está sequita y esta otra pues está cortada de hace un yo creo que dos días o por ahí entonces a ver una cosa lógicamente que se ve a la perfección a ver si os ya me disculparéis a ver si os lo pongo bien la verdecita fijaros que de diferencia de tono de del color de la madera espero que lo podáis apreciar bien y esto también se nota a la hora de hacer un corte citó la madera a ver si a cierto carajo la madera verde pues hombre vosotros no lógicamente igual no lo apreciáis porque la fuerza la estoy haciendo yo a ver que no me lleve un dedo esto siempre con precaución la está bueno fijaros bueno ya sé que es difícil que os deis cuenta de pero que hay que hacer mucho más esfuerzo como yo entiendo que lógicamente no vais a cortar una rama de un cerezo de un manzano o de lo que fuere para comprobar si el árbol está muerto un truquito muy sencillo es coger una navaja cuando la madera está sana a ver que os lo ponga bien a ver esto hay que hacer siempre con mucha precaución vamos a ver a no tener un accidente es que mirar a dos sitios diferentes a la vez pues es complicado a ver entonces esto sería a ver yo lo voy a hacer en largo no hace falta que hagáis tan en largo hacéis así un poco con una navajita y os tiene que salir la piel clarita si está el verdecito este aquí del cambio por aquí en las orillas del corte digamos tiene que estar como verdecito está bueno como lleva un par de días cortada podría ser que haya bajado un poco la intensidad pero vamos que se vea la madera clarita eso es que el árbol está bien puede ser que esté pasando un proceso un proceso de sufrimiento pues porque le esté atacando qué sé yo un hongo o algo una enfermedad pero vamos que podríamos trabajar con él todavía y fijaros la diferencia en un árbol ya a ver esto es un ejemplo una rama pero imaginaos que sería un árbol vale entonces ya de inicio vais a notar que la lo que utilicéis lo está lo voy a hacer con más cuidado porque estaba está 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 durito os va a salir un común marroncito veis la diferencia de tonalidad a ver si acierto a poneros veis la diferencia tonalidad aquí no encontráis la misma claridad y son dos ramas de lo mismo de leyland y de un pino y fijaros que esta ya lleva cortada igual dos días entonces en el momento que hagáis esto con una navaja no hace falta que hagáis tanto tanto corte y veáis la madera en estas condiciones ese árbol está muerto da igual que sea un frutal que un árbol ornamental hoy perdonad que no me había dado cuenta ya me disculparéis es que perdonad que os había puesto el corte para allá en el momento que os encontréis esto así esto ya está muerto es una pena pero bueno lo que hay que hacer es quitar y también os aconsejo es si conseguís identificar el motivo por el que haya sido lo que sea bien porque hayáis llevado unas hojas a un a un sitio de que venden productos fitosanitarios y os pueden asesorar pues se ha muerto por esto por otro sí que os aconsejaría si queréis plantar no plantéis en el mismo hoyo plantas en otro sitio de acuerdo porque es posible que si quedan hay patógenos o lo que sea en el suelo el nuevo frutal podría a través de las raíces dependiendo de lo que haya causado la muerte claro pero podría ser que los patógenos vuelvan al nuevo frutal que plantas entonces yo os aconsejaría pues eso va variar de posición no plantar en el mismo hoyo de donde saquéis esto vale y esto lo que sí os aconsejo yo si esto sería el pie del árbol supone que esto sería el pie del árbol esto podéis cortar por aquí como no vais a plantar ahí las raíces y eso dejarlo porque eso se va a pudrir eso el proceso natural que tiene la naturaleza lo va a descomponer y al final va a aportar nutrientes al suelo aunque en ese mismo punto no tengáis ahora un frutal a ver no os peguéis la reventada no os peguéis hoy yo no soy nadie para decir lo que tenéis que hacer pero vamos yo de que no se os sea estrictamente necesario yo cortaría lo más a ras posible del suelo un poquito más abajo de la superficie para que con la segadora o lo que utilicéis no se os golpe contra el tocón que quede eso descalza es un poquitín lo que es el pie del árbol con una azaduca y luego pues eso con mucho cuidado el que tenga motosierra con mucho cuidado siempre que hablamos de maquinaria y con mucho cuidado y si no lo tenéis claro es preferible que lo hagáis a mano cortáis y fuera y luego echáis un poquituco de tierra ya os vuelve a salir la hierba vale yo creo que no sé es una sencilla es una sencilla manera de averiguar si un árbol está está muerto y os puedo espero que os pueda servir a alguien que tenga alguna duda este respecto vale venga buen día para todas y todos un abrazo